El continente americano, como los demás continentes del planeta, fue poblado por habitantes de otras latitudes que llegaron en busca de un mejor lugar para vivir. El continente americano hubo un tiempo en que estuvo totalmente desocupado. Ciudades como esta, como la Ciudad de México, el corazón del país, se fundó por migrantes provenientes de otras sierras y lo mismo sucedió con urbes importantes como Nueva York o Buenos Aires. Y hoy lo que vemos son alrededor de 235 millones de migrantes en el mundo es decir, personas que nacieron en un país diferente al que residen actualmente. México forma parte de un sistema regional en el cual la migración es uno de los ingredientes. Se calcula que cada año salen aproximadamente más de un millón de ciudadanos del territorio mexicano con un único destino, Estados Unidos. México es el país de más emigración del planeta. No hay ningún país, ni siquiera China ni la India, por razones históricas de estos países, que tenga más ciudadanos de su país que radican en el extranjero. Esta migración mexicana hacia Estados Unidos se ha dado ya por generaciones que han ido conformando diversas comunidades en diversos estados de ese país. La migración se da por razones laborales, igual como lo hicieron o mi abuelo o mis tíos, y lo hacen millones. Pero para México el problema migratorio no solo atraviesa por los conacionales. México es área en donde llegan migraciones de Centroamérica. Lo que es claro es que en ese sentido lo que necesitamos es modernizar nuestras políticas migratorias, garantizar que haya congruencia entre lo que le demandamos al norte y lo que le ofrecemos al sur. La transmigración ha puesto a prueba el respeto a los derechos humanos en México, respeto que difícilmente se da con los propios conacionales y que difícilmente se mantendrá con los migrantes extranjeros. Hay historias, miles, las migrantes salvadoreñas, hondureñas, cuando deciden migrar empiezan a tomar, por ejemplo, pastillas anticonceptivas porque saben que en México las van a violar. Los migrantes centroamericanos que tienen que pasar por México arriesgan muchísimo más porque México es extraordinariamente brutal con los centroamericanos. Diversas organizaciones de la sociedad civil calculan que el número de migrantes centroamericanos indocumentados en territorio podría llegar hasta los 400 mil por año. Los migrantes no van a parar y la verdadera solución es detenerlos en sus lugares de origen. Durante todos estos años, México como país no ha tenido políticas públicas claras en esta materia. Su política migratoria es, por así decirlo, endeble. La política exterior mexicana es débil porque se quedó sin brújula y el gobierno mexicano se ha hecho el indiferente y ha dejado que la migración se haya convertido en una de las fuentes de ingreso de un crimen organizado brutal, inhumano, que explota de manera inmisericordia. El gran problema que tenemos en el tema migratorio es que lo vemos como un tema exclusivamente político y entonces se convierte, en el caso de Estados Unidos, en una moneda de cambio partidista. Hasta ahora el Congreso norteamericano votó una reforma migratoria que no cubrió las expectativas de la comunidad latina en Estados Unidos. Toda reforma migratoria para ser exitosa debe de alentar una suerte de regularización de las personas que se encuentran en situación indocumentada. Porque Estados Unidos es un país belicoso, belicoso en el exterior y belicoso en el interior. Se litiga todo en ese país. Y México está esperando la buena voluntad de los senadores o los diputados. ¿Qué requerimos? Se requiere insistir y no hay que dejar de insistir en que la salida a la migración no es ni con políticas persecutorias, ni policiacas, ni con muros, ni con aviones no tripulados, ni con alta tecnología para cazar seres humanos y abrir y cerrar con puertas, sino que la alternativa a la migración es desarrollo. El tema de la migración hace necesaria una revisión exhaustiva de las leyes que protegen a los que migran, a los que transitan por México y a los que son deportados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!